Como nunca se llama un ninja Sin ir más lejos, lo que estáis viendo ahora mismo, por ejemplo, la energía La cual tiene 400 en vez de 200 Cuadillo también han subido el coste de todas sus habilidades Aquí tenemos al nuevo campeón también, que está por llegar, el nuevo AD Carry Con su skin secundaria y la normal Este os lo intentaré traer pronto Porque en vez de hacer el típico vídeo de habilidades y eso, quiero traeros una partida Y quiero traer algo realmente que esté bastante currado, ¿sabes? Así que lo quiero testear bien y todo eso Bueno, vamos con ser uno de mis campeones preferidos Que ya sabéis que me gusta mucho ¿Qué le han hecho a este campeón? Habría que ver ahora cómo está de su pole porque han cambiado muchas de sus cosillas Empecemos con la pasiva La cual antes, como ya sabemos, potenciaba uno de nuestros siguientes ataques básicos, ¿no? Cada X tiempo nuestro siguiente ataque básico hacía daño extra Ahora eso lo han quitado, lo han eliminado Siempre que gastemos un hechizo, se enganará un escudo Que absorberá daño en 2,5 segundos con un CD de 10 segundos Sin embargo, si nosotros utilizamos una de nuestras habilidades Y afecta a un aliado o a un campeón enemigo El CD se ve reducido, casi a la mitad Este valor se ve incrementado en lo que es el CD Creo que luego son 6 segundos A nivel alto, más o menos Aparte de ello, ahora se tendrá Por decirlo de alguna manera Una espada Una espada espíritu, que es la que estáis viendo aquí Que puede interaccionar con nuestras habilidades ¿De qué manera? Pues muy sencillo La Q Esta habilidad que dañaba un objetivo Le hacía daño mágico Y le dejaba un debuffo Que cualquier aliado que le pegase Nosotros, un campeón aliado Le curaba, ¿no? Un poquito Si matabas una unidad, también te curaba Pero menos Esto era una de las habilidades principales Para el send de support también Porque daba mucho sting a nuestro carry Pues esto lo han quitado Ya la habilidad, mirad No tiene nada que ver Ahora lo que hará es Ojo, eh Llamaremos a la espada Este donde esté Vendrá hacia nosotros Rápidamente Viene muy rápido Si da algo a los enemigos A los que dé Le va a ralentizar Cuando se muevan un poquito de De al lado de send Durante dos segundos Nos potenciará Nuestros siguientes tres ataques básicos Haciendo daño extra Mágico Igual a la vida máxima del objetivo Empieza siendo un 4,5 Y luego sube un poco más Si, aparte de ello Si esta... Si la espada da un campeón enemigo Este valor se ve potenciado Y en vez de ser 4,5 Ahora mismo Será 6,5 Y ganaremos velocidad de... De ataque Tenemos también un... Un bonus extra A los minos y monstruos de la jungla Cuando tengamos esto potenciado Mirad Yo utilizo esto Y viene hacia mi Ganamos el escudo por la pasiva Como estáis viendo Y potenciamos nuestros siguientes Tres ataques básicos Y ahora mismo le pego Y le quitas esto Sin embargo Utilizamos esto Y la traviesa le ralentiza Muchísimo más daño Ahora Shen tiene un daño Que no es ni normal Pero ni normal, eh Muchísimo daño Ha ganado mucho daño Y ha perdido algo de sustain Por supuesto Pero que el daño que tiene Es muy muy grande Y está muy bien estabilidad Tiene poquito cd Hay que jugar... Lo vamos a explicar... En la partida lo explico mucho más a fondo Pero hay que jugar mucho con eso A la hora de meter un taunt De tu posicionarte Y posicionar la espada Que siempre va a estar quieta Y atravesarla La espada La espada no hace daño Como podéis ver Pero sí que ralentiza Y te potencia aún más Los ataques básicos Pasemos ahora con la W La cual era un escudo Ahora el escudo ha pasado a la pasiva Ya no tenemos ese escudo Y la W Sin embargo Crearemos una zona defensiva Donde se encuentre nuestra espada Siempre donde se encuentre nuestra espada Y lo que va a hacer es que a nosotros Y a todos los campeones aliados Va a bloquear todos los ataques básicos Hacia ellos Durante 1,75 segundos Está brutal Si no hay ningún campeón en la zona Para protegerlo Cuando empiece el efecto Hasta que no entre 1 O después de 2 segundos Pues no se activará el efecto Mira, vamos a traer aquí la espada Nos ponemos aquí Y él nos pega Bloqueo Durante 1,75 ¿Vale? Por ello mismo yo creo que Es que el send de support Como tal Yo creo que ha perdido un poco, eh Esta habilidad está muy bien Pero dura muy poco O sea, cuántos ataques Te pueden meter en 1,75 Sobre todo en early Un ataque Y medio Me explico Tampoco vas a A sacarle tanto provecho Que es la habilidad que tú ves así Más para supor, ¿no? Que es más llamativa Porque esto realmente Ya es poca cosa No como antes El sustain que le dabas Y todo eso Bien, ahora pasemos con el taunt Sigue siendo Muy parecido Muy parecido Ahora hace daño físico Sigue haciendo taunt A todos los enemigos a los que dé Los enemigos Que estén afectados por el taunt Ya no tendrán el debufo De reducir el El daño de los ataques Pásicos a Sen Que era un 50% Si mal no recuerdo Sin embargo, ahora tiene una nueva pasiva Siempre que demos Con el taunt O con O con la Q Recuperaremos energía Este valor se ve incrementado Con el paso de los niveles No de la habilidad ¿Vale? Y por último tenemos la R El ultimate Que sigue siendo lo mismo Exactamente lo mismo Y los mismos valores Tienes el ultimate Y es exactamente lo mismo Pero ya os digo que Es un campeón que ahora actualmente Tiene mucho daño La clave sobre todo Es meter la espada al tío Y hace muchísimo daño No tengo ítem de nada No tengo ítem de daño Ni de vida ni nada O sea, y el daño que tienes es Es brutal La clave es meterle el taunt Por ejemplo Si la espada está aquí Aquí al lado tuya Tú le metes el taunt A un tío Automáticamente utilizas esto Para que vuelva Le ralentices Y potencias mucho más todo Muchísimo daño el que hace gente Está brutal También hay que tener en claro esto Se bloquea los ataques Y está muy bien Y más o menos Pues esto es el gente Vamos a darle paso a la partida Que lo enseño Más a fondo Una partida donde podemos ver exactamente Que tal va Y en cuanto pueda también Hoy nos traerá el nuevo campeón Que tiene unas mecánicas muy interesantes Pero quiero hacer un vídeo Que esté bien Donde podamos ver bien al campeón Mejor que un vídeo así explicándolo Así que bueno gente Vamos con el vídeo Muy bien gente Ya estamos aquí dentro de la partida Vamos a comprar rápidamente Nos enfrentamos a Poppy Como podéis apreciar Bueno pues a nivel 1 No te puedes dar la W Lógicamente Porque el área Donde sale Donde esté La espada Que tarda en venir Bueno tarda en venir Nunca viene Si no la mueves Así que lógicamente Nos vamos a dar la Q Más cositas Mucha gente me está diciendo ¿Por qué tal está? Puede que esté roto tal No sé qué La verdad es que ha ganado Cosas de support Como por ejemplo La W ¿Vale? Que tampoco dura tanto 1,75 Cuando la subes de nivel Bajas el CD La última idea es que te vas a dar Sin embargo Ha perdido mucho Sen De support Mucho El sustain El sustain que proporcionabas Al carry con la Q Ha desaparecido totalmente Y también para nosotros Y quieras que nos hago que Yo creo que se nota Aparte no puedes carasear En plan ¿Qué puedo hacer? Voy a desgastar un poco ¿No? Con la Q a un tío Pum 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 Por ejemplo ¿No? Pues no vale Porque esto ya no es a rango ni nada Entonces Hay que probarlo eh Quiero probarlo pero ahora Dependes Perdón amigo Sobre todo dependes de De meter un town en la línea de bot No sé No me termina a mí de convencerles tampoco tanto gente La verdad No os voy a engañar Mucha más energía 400 Bueno A ver esta pop y pintame Que se cuenta Y bueno pues el tema Para meter la La Q a un tío Hay que atravesar un poco A él ¿Sabes? Para que le de En plan Aquí ¿Sabes? Ese es el tema Atravesar de esa manera Cuidado eh Y lo que también se nota mucho Que hemos perdido mucho Sustain claro Eso se nota también mucho gente Antes tenías mucho Bastante sustain Ahora ya no Pero bueno Tienen lo de las habilidades Al gastar una habilidad Que ganas escudete y tal Porque está fuerte ya lo sabemos Vamos a curarnos Pero se puede Se la puede joder Nos hablamos full tank Es que tenemos un equipo de más Super blandito gente Ahora mismo yo estoy aquí por ejemplo Y puedo intentar Para joderla de esa manera Darle con eso Que no vas a hacerle daño eh Pero bueno El tema de que luego Se incrementa mucho claro No está tan mal Podría ser peor No está tan mal Podría ser peor No está tan mal Podría ser peor Si llego a meter el town Si llego a meter el town El tema es que ya no reduces el daño ni nada Vamonos Eso ya no reduces el daño gente Ese es el tema Llegará el gordete por favor Venga bien equipo Que no se inche el C por favor Vale bien Es que es lo que te digo Ha ganado cositas muy interesantes De sen Pero hay otras que yo creo que Rito decía esto está roto O fuerte Y se lo han quitado directamente Lo del town se nota mucho eh Para la hora de tradear Es que yo creo que lo que se han Sinceramente yo creo que Se quería encargar un poco el sen De su por eh Ya sabéis que a Rito no le gusta nunca esas cosas Cuando un personaje Que su rol principal es otro Va su por y tal Muchas veces lo dejan Pero otras le nerfean cosas Y esto quieras que no se notaba mucho eh A la hora de intercambiar con el AD Carry Más daño Menos sustain Eso es así Tranquilidad La de Bobby nos va joder No Bobby está perfecta ahora Osea no... Hasta que te cagas Viene Maestro G Me vas a joder un poquito por los minions machote Joder el puto town loco Vale Me voy, me voy, está bien Bueno esta... igual le jode eh A ver El buen town lo han quitado Ya no, ya no se lo pueden meter al campeón Me están jodiendo eh Tampoco salgo ganando en el trade Que no salgo ganando ya lo estoy viendo Que no es que me lo estoy inventando Vámonos Vámonos Bueno, contra cientos campeones La Q irá mejor pero... Que eso que le estoy metiendo La espada para meterle más daño Si no, pum, me humilla Igualmente, es lo que os digo Joder, Poppy está bien Osea no... Que no estamos hablando de un cualquiera Que Poppy ahora mismo, uff Se juega en tope la jungla Incluso ayer lo vi yo en las finales de... De lo de Challenger De support me parece, eh Osea no... Puede tirar el ulti de esa manera, loco Anda, que el otro también es bueno El otro es buenísimo también Se pone ahí a tirar el ulti Tiene cojones Bueno, yo el mío me lo guardo por si acaso Veo por ahí algo, pero vamos tú A coger para antes Tiramos esto para pillarnos un poquito el escudo Venga, venga, ya está Ya pasó Venga, venga, muévete hijo Me estás jodiendo... Buen daño, venga A ver si no hace más daño ahora que estás hablando, niño Eres tonto o te hago un puto gema Si no hace daño se dices Que hace menos Que hace mucho más, ¿sabes? Que más que hay que darle bien, ¿no? Me voy a meter el ulti, ¿no? Vale, no Que no tengo daño, dice Y ahora con el doble buffo soy como una puta bestia parda Me jodas, loquete Más daño, menos sustain y quizá un poquito menos de utilidad también La clave, sinceramente, de esto De Senna ahora mismo es meter la Q a un tío Darle, que le dé la Q Es lo que hay, o sea, le tienes que dar la Q como sea Para incrementar mucho más el daño Porque si tú Le atraviesa la esta Aparte de que le vas a A ralentizar un poco Si se mueve un poquito de mí, mira Durante... 35% Y aparte, si le da la mierda a esta El bonus de daño es un 7% de subida máxima Y 50% de velocidad de movimiento O sea, de ataque, perdón Está brutal Pero claro, hay que posicionarse y jugar un poco con eso, eh Os lo digo desde ya La Capita Solar está allá mismo, eh La he, la he pillado, eh Hijo de puta 9-7 a ambos Yo creo que tiene el mejor equipo, pero bueno, ahora vamos viendo No, este tío no tendría que morir El otro ni se mueve, es malísimo Su puta madre, loco Tiene cojones la cosa El support está fuerte, ¿no? Matar a ese tío que está un toque, loco Buena, 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 se lo hacen Vamos, seguid, 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 sigue, sigue, campeón, tengo ulti Por si se pone la cosa tonta Ya está, ya está, ya pasó ¡Buena! A ver si os puedo traer ese personaje a vez Algún día, sin que sea muy tarde, ¿sabes? Ahí yo lo he hecho mal, eh Lo hice mal, gente Porque tiré la W Y no viene a nosotros, ¿sabes? Que cabrón ¡Come mierdas! Te puedes hacer la Hydra ahora mismo, eh, si quieres La Titanic yo creo que iría muy bien Pero es que esta partida Somos todos muy blanditos O sea, ellos Entonces, no me tengo... No puedo hacérmelo Tengo que hacérmelo de full tanque De hecho, full AD Good job, my friend ¡Que me tiro! Hija de puta ¡Que mierda, loco! ¡Que mierda, loco! ¡Me matan! Me matan, me matan Vale, no pasa nada Vale, pues más vida y armadura A full Porque el equipo que tienen, ¿sabes? Escapa, escapa, escapa ¡Corre, corre machote! Se muere Bueno, espérate, eh ¡Se lo ha marcado el Icabop! Bien Lo van a reventar, eh Lo siento, amigo No tengo ni a... El que te cuento Yo me he muerto también Porque claro, el otro al tirar la Q Pierde el objetivo Venga, que la bobby la jodemos un poco ahora En R la cosa cambia, pero ahora mismo Somos bastante fuertes También hay gente que se está haciendo Un poco híbrido, ¿sabes? Con algo de AP para que esto escale Con el Ginso, por ejemplo Gente Mierda ese tío Estaba intentando a ver si tiraba el ulti, pero... Haberse acercado un poquito, ¿no? Mata a ese tío, dios mío Le he ralentizado, eh Ahí estamos ¡Aaah! Pero ha estado bien, eh No tengo... No tengo... Bueno... Se hizo lo que se pudo, señor Vale, bueno, vamos con dos AD Carry Y con... Y con... Y con Mastro G Entonces, si no soy yo full tanque Me puedo dar una vuelta Ahí a la manzana, ¿sabes? Bueno, recordad que ahora ya... El Town... Hace daño físico No tengo ulti... No miro ni ni a la pantalla Se está liando por ahí abajo, eh Ese tío lo está liando que se te va a la puta olla ¿El Drain cómo va? Bueno, no va tan mal Yo no quería que se echase ese tío, loco Cuando gasta eso es cuando hay que meterle el Town El 3-basis-4 Y ese que me da mi miedo, eh Si consigo meterle un buen Town Segundo Dragon Esa está jodida, eh Hombre, full armadura... Les puede costar a mí matarme, eh Como se columpia, eh, con la espada Tengo ulti ahora sí Me está jodida esa tía, eh Si no viene ese Lee Le puedo joder Maestro Yijo ¿Quieres expropiar? Matala Venga, perfecto Es que... Copita de humilla Con el tema del Town, gente La clave para meter la Q perfecta es a un tío tirarle Town, te pones detrás y tiras esto Esto... Esto vuela, o sea, no... Te va a dar... Te debería dar tiempo También... Hay que... No estoy tampoco muy acostumbrado a esto Y esto tú lo tienes que ir spameando un poco, ¿sabes? Para tenerlo cerca COĒO Matale a ese tío, cojones Loco, es que... No tienes daño, coño Chaval Vale, vale, cuidado, amigo, 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 amigo Uy, este se viene arriba Se viene arriba, se viene arriba, maestro G Vámonos, aquí no hacemos nada Estáis fuorísimos Este es alguien que intenta joder y meterle luego así un caón en la puta cara, ¿sabes? Venga, bien ¡Madre mía! ¡El Grey, loco! Que he dicho, este tío lo está liando Lo está marcando Aquí, ¿ves? Ahí le meten a esta Otra cosa es que no le había hecho ni mierda Pero que la clave es así, sí Que no me vas a matar, hija, cago Soy como el puto viento Que no cuatrocientos de energía Que me manda un colacao, Rito Todo cuesta más también, pero bueno Ceci es estúpido, dice Porque él insulta, a lo mejor él, no sé Igual no es estúpido Y es una persona guay, cool Podríamos optar por un poquito de daño, ¿queréis? Bueno Esto hay que hacérselo, coño No mueras, loco No mueras, por favor No mueras, que te meto el down del siglo Loquito Loquete ¡Suscríbete! Vamos a seguir pusheando, nos acabamos bastante Me para la que te cuento Si hay que hacerse más armadura me la hago y se acabó No sé si me explico Un nuevo personaje bastante divertido Aparte que está roto, pero bueno Es cuestión de tocar los números ¡Déjamelo! Dios Me vengo arriba, ¿cuánto el escudo ya? No está mal el escudo, el decente ¿Por qué hace eso? Me vengo arriba Hello It's me Send el con el Colacao De las 400 de energía Mientras protejamos a Maestro Pi ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! Amigo No puedo hacer nada por aquí No sé de uno que se va, pero ya ¡No me quita, coño! ¡Estame en paz, loco! ¡Oh! ¡Oh! Me va a tardar en matarme, ¿no? Como podéis apreciar Eso sí Dame mi ítem de daño Faltaba El Maestro Pipi, ¿sabes? Pero sí, yo soy una puta bestia Loco Después de esto Igual una Warmo O más armadura Si, tampoco Pero si un ítem de daño Pues no nos viene mal A ver, ¿qué más armadura tengo? Tú haces así Le das aquí Defensa armadura Y empiezas a salir la lotería ¡Pum! Por ejemplo For example O esto No vendría mal esto mejor A lo mejor Yo creo que esto Un poquito más de vida ¡Vamos, coño! ¡Pavila, niño! Vale, tú le tiras el ulti Es que se viene arriba Esa persona Es en plan Dios mío Tengo el ulti De Sengo Venga, chavales Que estoy ganando la puta Dos de mil años Dios mío Dios Venga esto, rápido Yo seguro que se va Pero instantáneo ¿Sabes cómo es esto? Así Como el viento, nena Soy como el viento Bueno, tengo mi ítem Ya, sí Aquí la tenemos Bien Y ahora El ulti loco No Me renta nada Se mete Se mete Se mete como un pro Te doy visión, campeón ¡Ahí! ¡Aquí! Ahí, ahí Ahí, ahí Chasear al barde Te doy decir que sí Hello ¡Uy! Esa trampita más riquita ¡Loco! Dios Es que no tengo Para meter una Q Desde lejos ¿Cuánto ha perdido Se, Dios mío? ¡Ah! Dame, por lo menos Me traigo la espada ¿Sabes? He ganado una espada A cambio de no Que sí Que es lo que tú quieres Le tiras el ulti Se viene arriba Se hace a todo el puto equipo Metes aquí un town Del infierno No es suficiente Falláis, falláis, falláis Falláis, falláis Falláis ¡Eh! ¡Tira flash por ahí! ¡Azalo, Sergio! Dios mío, no Se han quedado a nada, ¿eh? Eso es cierto Pero bueno ¿Cuánto es el ulti ahora mismo? 8.50, ¿eh? Creo que eso sí que lo han buffado, ¿no? Antes era 600 ¿Puede ser? Creo que sí La culpa es de la armadura, ¿no? Que no tengo Más vida Más vida A más vida El escudo más tochete Nuestro este está fuerísima, loco Hello It's Graves Nadie se hace contra el CC Elite en suyo ¿Para qué? ¿Sabes? Para que te mea ahora en la cara Ahí estamos Joder, good job Loco Nada, que me sigue dando un poquito por detrás, ¿no? En verdad, no Immediately Immediately So I go So I go Hola Hola I find that one I find that one worth Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo de la espada, loco Look Barrete, ven Ven, 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 barrete Ven, barrete gleich ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame, Sam! ¡Dame, son! ¡Gracias! ¡Que se mete que deja este que no! Bueno, si te mueres amigo no pasa nada. Que yo tiro la esta. ¡Damson! ¡Gracias! Además que con este ítem tienes un Westkiller muy tocho, eh. Y eso se agradece, gente. Cuidado, que esta Gordie on fire. Como último ítem esto y ya somos medio inmortales. No, medio no, total. Totally immortally. Oh, no, no, no. El este, ¿no, gente? Esto es chetín, eh. Uno con setenta y cinco, que no es mucho, pero bueno. ¡Venga, ven aquí, tírate, coño! ¡Dios mío! ¡Estás cagado! ¡Estás cagado! A mí no me matan. No sé cómo quieres que te lo diga. Proteger al carry. ¡Protete el carry! Vale, no. Estoy solo aquí, eh. Pero no pasa nada. ¡Pum! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos, machote! ¡Win! ¡Aanta era robado el pente a ese tío! No he sido yo, eh. Haber estudiado Haber estudiado GG Bueno gente, pues esto es el nuevo sen Más daño Un poquito menos de substand y tal Hay cosas que se notan Sobre todo para intentar desgastar desde lejos y todo eso, ¿no? Pero ya habéis visto que, a ver, el personaje mete mucho más No hace ser la Q, mete mucho más Va por el daño De vida máxima Adicional El daño, y aparte es lo que os digo Que si tú metes la Q a un tío, o sea, que no le hace daño ni nada Simplemente Se me ha incrementado la velocidad de ataque Así como también el El daño de la vida máxima Que creo que es casi el doble por ahí Bueno gente, a ver si os me gusta, coño, por ser vuestro dios Chao